Ok, chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número 35, una lámina muy facilita el día de ayer. Ya escribimos, ya está el texto. Recuerde que estamos a puertas de la evaluación. No me pierda las notas, no pierda las láminas porque con estas láminas vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y hoy estamos con la 35. Voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar de camarita para poder, para poder dar las indicaciones. Déjeme ver por aquí. Ya. Y estamos por ahí. Ahorita me cambié la camarita. Ahí estamos, chicos. Ya. Perfecto. Miren, ya escribimos ayer el texto aquí, ¿sí o no? Chicos, confírmenme, por favor. Ya escribimos texto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hoy nos queda solo pintar. Nombre también ya está. ¿Sí o no? Confírmeme, por favor. Por si no, no sé dónde está. Sí, Carmita, sí tenemos lleno. Gracias. Ya estamos listos. Entonces, vamos a, solamente vamos a pintar. Usted va a pintar. Hoy vamos a pintar, mire, podemos pintar con la técnica de marcadores. Vamos a poner, yo no sé qué colores tengo por aquí, pero yo le voy a poner un color celeste, por ejemplo. Y primero le voy a hacer un piso, ¿ya? Mira, mire, voy a hacerle un piso por aquí. Uy, estoy, ah, uh, ahorita he tenido todas las horas seguidas. Mire, primero le voy a hacer por aquí un piso. Sí se ve, ¿no, chicos? Ahí, ahí para que pueda ver ella. Mire. Y de ahí le vamos decorando. ¿Qué color le podemos poner acá? Yo le voy a poner un color celeste más o menos por aquí, mire. Esta es una capita, ¿no es cierto? No sé ni qué personaje es. Ayúdenme ustedes, ¿qué personaje es? Ustedes que están más pendientes. No. Ya. Yo le voy a pintar esta parte. Mire, chicos, le voy a pintar con la técnica de rayas, pero ha churado, se llama esta. Mire, trazo las líneas. Puede hacerlo con regla también, si no, pues con mano alzada nada más. Mire. Con rayas. No, pero ya te hice la técnica normal. ¿Mande? Sí, sí, ya hice la técnica normal y ya la terminé. ¿Cuál es la técnica normal? La de líneas, creo. Ya, sí puede hacerle todavía, no hay problema, mire. Yo también estoy haciendo como que ya le he pintado solo líneas, verá cómo le va a hacer. Ve, ha churado. No sé qué personaje es este. ¿Ustedes saben qué personaje es? Ese es de un juego. Es de un juego. Ah, ya. Razón, como yo no juego, entonces no sé qué personaje es. Ya. Todo esto es una... Miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Pintar de color celeste toda. Por ahí, solo por ahí. Y miren, por ahí me decías que yo ya pinté con la técnica normal. Miren, hacemos esto al otro lado. En cambio, miren. Queda el achurado. Para los que me dijeron, es que, profe, yo ya pinté solo con la técnica de rayado. Si pintó con puntillismo también, lo podía hacer todavía, no hay problema. Miren. Miren cómo nos va quedando. Así se ven, ¿no, chicos? Déjenme ver. Ahí, ya. Esta cámara está un poquito como que mal, ya. Miren. Por aquí estos espacios que me quedan como blanquitos, pues, les relleno, ¿no? Miren cómo nos va quedando. Y no hace falta que ya tenga, no, no, que solo pintó rayado, que ya no puedo. No, sí le puede todavía poner el achurado, ¿ya? Miren. O el achurado también, puede decirle, ¿ya? Miren. Por aquí. Miren. Salí otra persona más. No sabemos quién es. No ingresa, pues, tiene falta también. No vuelve a ingresar y no justifica. Déjenme ver cuántos participantes. Treinta y dos. Déjenme ver por aquí. Ya nos faltan participantes, ¿no? Treinta y. No han sido treinta y siete, han sido treinta y seis nomás, ¿no? Seis participantes. Ya. Siga, por favor, pintando. Bueno. Ya. Bien. Ya. Cuatro. Ya. Y si hago más unidito, me queda más bonito todavía a mí. Está más separado, le queda como que no puso mucho color. Y así, pero aquí de ley tiene que repisar, ¿no? Y ahora, ¿qué otro color le ponemos? ¿Qué color le ponemos el cabello? ¿Ustedes qué saben? ¿Será un color naranja? Café. No un color naranja porque es fuerte el color. O como plomo parece que es. Sí. Pongámosle un color. O le ponemos café. Pongámosle café. Entonces, vamos a poner un color. ¿Qué? Le ponemos la parte. Sí. ¡Gracias! ya no alcanzamos la obra literaria tengame pendiente la obra literaria para otra clase de ley tenemos que trabajar obra literaria ¿no chicos? no tengo un color piel algunos tienen marcador de color piel me parece que era quien tenía Francis creo que tenía color piel no, por eso yo no tengo color piel alguien me dijo yo si tengo color piel de aquí ¿cómo estamos? Saulito que hoy no me ha dicho nada estamos trabajando ¿ya Saulito? sí, pero no sé cómo pintar ya mire estoy con color celeste también le voy a poner yo un colorcito moradito sí, un moradito le voy a poner por aquí déjeme ver pero no tengo déjeme ver quien no sabe cómo pintarle a Saulito por aquí le voy a poner un color moradito sí tiene que ser rayas o le podemos ensurado es ensurado sí ya vamos a pintarle por aquí un color morado sí porque un celeste también le podríamos poner pero ya pusimos la capita de celeste ya por aquí le voy a poner de color morado ajá podemos pintar como queramos o tenemos que seguirle usted sí puede poner el color que usted desee porque igual no tenemos los colores ejemplo eso no era una capita eso era el pelo era el pelo no una capa la capa la capa la capa es el pelo profe en serio ya le pinté entonces todo celeste y aquí era celeste entonces pero de decirme chicos a la hora que me dicen ahí tengo un color piel ya ya terminé ya terminó de pintar todo pintó sí ¿por qué no me dijeron que era color todo esto el cabello pensé que era la capa no estamos hablando de animes ahí o si yo digo es capa ¿y le pintamos de azul mismo? no si usted tiene que pintarle otro color pinte estamos pintando los colores que tengamos sí Saúlito dice que este es el cabello también nos quiere decir que la colita también le pintamos igual que el cabello sí o no no se pinta el cabello no profe no profe ya ya mis Abulito no se olvide que al final repisamos ¿no chicos? ya ya Ya. Por aquí yo le voy a seguir pintando este color. Por ahí. ¿Y las botas? ¿Qué color? Chicas. Un buen color morado. Siga pintando. ¿Qué color las botas? ¿Rojas? A ver, déjeme ver. Este, Carmita, yo ya terminé. Tengo todo acá, mire, color del cabello lo mismo. Tengo como capa, yo sí tengo acá como capa la imagen. Chicos, les cuento. Y el cabello es solo la parte de acá. Está como una capa, como una, sí. Tengo de otro color. Y los zapatos tengo el color de la capa. Celeste. No, profe, no es la capa, es el cabello. Es el pelo. Pero así me sale acá en cambio. No, es que parece capa, pero es el cabello. Es que como está por delante, se ve como capa, pero no es capa. Entonces le vamos a poner igual los zapatos celestes, ¿no? Porque me sale celestes a mí. ¿Y en dónde está viendo, profe? En el internet. Sino que no les puedo compartir. Estoy con esta compu que no me sirve. Ah. Y aquí tengo en el internet, pero no les puedo compartir porque está muy... A ver cómo le comparto, cómo le comparto. Una foto. Yo le puedo, yo le puedo compartir, Lise. A ver, compártame. No, es que yo estoy ampliada en cambio. Ah. Espérenme, espérenme. Ya, a ver, ahí compártame, por favor. Ahí sí puedo. No, dice que sigue inhabilitado. Es que de ley tengo que hacerme pequeña. Espérenme un ratito, espérenme un ratito. Ya me voy a hacer pequeño esto. Tengo que hacerme en galería para que nos pueda compartir usted. Ahí, compártame. Ahí no, espérenme. No, no puede. Ahí. A ver. Ya ahí sí. Ya. O sea, es que son muchos tipos de... Ah, ya. Veos colores, pero también, ¿no? Sí, mire, hay más colores. Son muy opacos los colores, ve. Ari, de lo que la profe está grabando, no sé si el dibujo que está ahí abajo se le pueda... No, no pasa nada. ¿En serio? ¿Sólo cuando tiene audio, creo? Sí, solo cuando tiene audio. Me parece que solo cuando tiene audio. No, eso sería copyright. Ya, en todo caso, dejémosle ahí, vaya a pasarnos otra vez y nos bloqueen el video. Ahí sí, estamos con problemas. Sí. Está con multa. Ya, ok, chicos, ahí estamos. Ya. Bueno, tiene colores muy opacos. Yo tengo acá, no puedo compartirle, verá. Verá un color que tengo yo, en cambio. Es celeste, morado, y tiene el cabello plom. Y esto es como una diademita aquí. Ah, sí, es la diadema del audífono. Sí. Mire, y esa la tengo blanco con negro. Así tengo yo, chicos. Sí, sí puede, sí puede ver la pantalla de otras personas, profe. Sí. Sí, mire, yo ya terminé el mío. Yo le pinté así. A ver. A ver, Arianna. Ah, ya le pusiste otros colores, ¿sí? Bonito, sí. Está bien. Ok, ya saben que esto es creatividad también, ¿no? Ya. Ok, chicos y chicas, sí. Eliancito, muy bien. Elian le pintó también celeste. Ya. Luciana Ibarra, usted tiene un color amarillo en cabello. Ah, ya es el cabello mismo que le puso amarillo. ¿Qué más le puso celeste? Ah, ya, muy bien. Y el piel, ¿con qué pintó, Luciana? Con lápiz de color. Sí, pinté con lápiz algunas partes porque yo tengo el marcador, pero se me seca muy rápido. Ajá. Por eso es que pintamos solo con líneas para no terminarnos el marcador, no acabarnos. Dígame a mí que yo voy con dos cajas ya. Ya, paso revisando, chicos, paso revisando. ¿Cómo estamos? Ah, la Mary no tiene las láminas. Mary, irá a imprimir para que no se atrase, mija. Mary, irá a imprimir para que no se atrase, no te atrases, mija. No, Lizana, le voy a enviar. Sí, yo sé que me vas a enviar. Tú sí envías. Atrasado, pero envías aunque sea. Ya. No, no, no estaba atrasado. Déjenme ver cómo estamos con notas, chicos. Necesito verles cómo estamos con notas también. ¿Cómo estamos con notas? Por favor, guaguas, revisar. Cadena Martín revisará sus notas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esas notas? Chiluisa, daráme revisando esas notas. ¿Por qué tiene ese promedio? Carmita, ya le subí las láminas. Lizana, puede compartir las notas. Mandarame un mensajito, por favor. No puedo, mi amor. Es que igual es del internet. Pero los que no nombres porque están bien, ¿ya? Chiluisa, daráme revisando, por favor. Y si ya subieron, envíeme mensajes para, mensajito. Cruz Mateo, revise sus notas también, por favor. Figueroa, Cris. Ingresó Figueroa. Figueroa, ingresó, chicos. Ya le veo. Revisará sus notas, por favor. León Alan, no ingresó. Sánchez, Emilia. ¿Qué pasó, Emilita? ¿Por qué, Carmita? ¿Qué pasó? Porque me faltan unas notas. Me falta una tarea. Y ya, Carmita, le subo. Déjeme revisar. Déjeme revisar, Duca, ya ahorita. Profe, no sé de cuál me habla, pero ahorita ve. Ahora, Emilia, cómo se me ha descuidado. Torres Mauro, igual. ¿Qué pasó, mi Mauro? Tiene una tarea sin presentar y le baja totalmente. Y las de hoy, tenga la bondad. Se acabó. Los que acabaron, tenga la bondad de tomar una fotito. Las dos láminas juntas y envíeme, ¿sí? Envíeme este ratito y ya suba a Liducay para que no se olvide. Si no, luego dejan ahí. Por eso es que se olvida. ¿Cómo estamos, Saúlito? Voy a cambiar de cámara. Sí, está. Ya. Estamos pintando, Saúlito, ya. Ok. A los que nombré, nomás me faltan láminas, ¿no? Los demás, aunque tengan ocho, así, pero ya están todo completo. Sí, Lucianita, usted ya puede enviar eso a Liducay, ¿no? Este ratito ponga, junte las láminas si no quiere hacer un solo archivo y envíeme. A ver, les veo ahorita a los que ya terminaron, envíeme este mismo ratito las láminas. Eso, muy bien, Luciana. Así. Muy bien. Las dos juntas me envía. Si no puede hacer un solo archivo, pero de ley debe convertirle en PDF o JPG. Creo que es. Sí. Me envía y ahí puedo revisar yo. Si no, no puedo revisar. Sí, yo ya le envíe. Ya. Ok. Este ratito. Dos minutos más para que me envíen. Los que ya terminaron tienen dos minutos para enviar. Los que ya terminaron. No se olvidará de poner su nombre. No se olvidará de poner su nombre. Ok, chicos y chicas. Por ahí nos quedamos. Por ahí nos quedamos. Y ayúdenme, por favor, pongan las láminas para la evidencia. Rapidísimo. Láminas para la evidencia. Uno, dos, tres. Se queda sin evidencia. Tres. Hasta ahí. Déjeme ver. Apure. Gabriel, su lámina. Gabriel, Gabriela. Angelina, su lámina. Rapidísimo. Martín. Micaela, muy bien. Mauro. Emilia, su lámina. Uno, dos, tres. No, se va a quedar sin tarea. Gracias, Baje. Gracias, gracias. Hasta ahí nos quedamos, chicos y chicas. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué lámina? Ah, ya. Ok, chicos y chicas. Por ahí nos quedamos.